No, estamos aquí para que también poder dar a conocer lo gratificante que fue lo de la premiación en la Feria de Ciencias en la Estancia Sonal con un proyecto tan innovador que tiene que ver con la robótica de manera transversal. Y por eso los invité a dos de los profesores que están trabajando con este proyecto, porque está faltando en este momento a Antonela Bordabozana, que es la referente con los chicos de segundo grado. Estamos hablando de niños de segundo grado en un proyecto donde la robótica es el eje de trabajo dentro de un proyecto de ciencias o ciencias naturales en este caso. Nosotros, como estamos trabajando en unidad pedagógica, este proyecto ya viene desde el año pasado, primer grado y segundo grado. Se llama Cuando aprendes, crea. El año pasado comenzamos, justamente los niños tenían que aprender a leer y a escribir, entonces el proyecto comienza que el robot escriba letras programadas por ellos. Entonces, simplemente ellos tenían que darle las instrucciones al robot para que pueda dibujar esas letras. Obviamente que fue un trabajo arduo, ¿por qué? Porque ellos tienen que aprender también derecha, izquierda, avanzar, retroceder. Para complejizar este año ya incorporamos sensores. Entonces, este año trabajamos con el sensor de luz, que es el que tomaba la intensidad de luz y pusimos como problemática el SOS, el sol, amigo o enemigo, y se hizo una investigación de este proyecto. Trabajaron los padres también, los niños, investigando, completando encuestas, vivenciando diferentes horarios, cómo está la luz solar. Como decía Mónica, al ser un proyecto que tiene la trayectoria ya del año anterior, se fue complejizando. Los chicos se acercaron a este recurso innovador en las primeras experiencias con Tomy Nivel 1, que es el robot acorde a la edad de los niños, que es para primer ciclo. Viendo los resultados positivos del trabajo de los niños del año anterior, en el 2018, hemos decidido complejizar con otro kit de robótica, que es DuinoBot. De esta manera, con DuinoBot, los niños pudieron manipular sensores y programarlos. Como decía Mónica, los sensores de luz. De esta manera, los niños fueron programando para que el sensor detecte las distintas intensidades de luz, de luz solar. Entonces, de acuerdo a la intensidad de la luz solar, los chicos relacionaban este recurso con ciencias naturales y pudieron dar consejos para el cuidado del cuerpo humano. Este recurso fue utilizado para la comprobación. Además de las experiencias vivenciales, con la robótica ellos podían comprobar, de acuerdo a la intensidad, los daños que podía causar o no el sol en el cuerpo. ¿Cuál fue la devolución que les dio el jurado en esta feria de ciencias? Ahora nos queda trabajar a nosotros. En cuanto al desenvolvimiento de los niños, quedaron sorprendidos, sí. Y nos preguntaban si todos los niños podían dar la misma explicación de los que estaban ahí delegados. Sí, porque al ser vivencial, es justamente lo que explicaba antes, así sea mínimo la actividad o a lo mejor no les interesa alguna materia, pero robótica a todos les gusta. Y a lo mejor hay niños que no se animan a expresarse o hablar y con robótica también lo hacen. Todos te van a poder explicar a su forma cómo funciona o cómo programaron el robot. Y lo más importante, el ensayo y el error, porque no todo sale perfectamente. O sea que es ir comprobando a ver si la luz se enciende, si la luz no se va a encender, qué luz tengo que encender ahora. O sea que es todo por ensayo y error y es cuando el niño más aprende. ¿Cómo es para el docente hoy estar explicando esto de la robótica? Yo pensaba cuando nosotros íbamos a la escuela, era un cuaderno, la lapicera y ahora hay que explicarles a los niños todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, que cada vez es más, porque cada vez avanza más. ¿Es complicado para los docentes? ¿Hay que capacitarse? ¿Están al tanto? Mirá, mi equipo de trabajo son muchos más jóvenes que yo. Entonces como que a la señomónica es a la que más le cuesta. Ellos como que ya están con la tecnología. Pero bueno, es justamente eso, sentarse al momento de planificar, ir probando. O sea, no ir a probar al aula, estar seguro en el aula ya de lo que vamos haciendo. Y bueno, y ver ese error que ellos van a comprobar ahí, nosotros ya saber cómo lo solucionamos. Y entonces salir corriendo, profe Mariano, ¿podés? Y dice, profe Mariano, otra vez te necesitamos, por ejemplo. Como nos preguntaba si nos habíamos capacitado, participamos de los cursos en la Universidad Tecnológica Nacional en San Francisco, el año pasado y este. Ahí adquirimos muchísimo conocimiento. Y hablando de esto de animarse, ahí aprendimos un concepto importante que es el emprendizaje. Emprender para aprender, ¿sí? El emprendizaje es animarse a aplicar este recurso, usar este recurso en el aula. Más allá de que sepamos manejarlo o no. Es llevarlo al aula y ver ahí qué sucede. El error para la construcción del aprendizaje. No me equivoco, dejo y está mal. No, seguir probando. De esa manera se van alcanzando los objetivos y el aprendizaje se va desarrollando. Y van apareciendo un montón de capacidades y van descubriendo ellos mismos, los alumnos, sus potencialidades en la manipulación de este recurso. Ellos nacieron en contacto con la tecnología. Entonces pueden relacionar a lo mejor el ícono de un celular con el ícono en la programación del robot. Entonces es más fácil asimilar la función que debe cumplir este ícono para que el robot después responda a lo que se le indica. Pero es hermoso. A lo mejor uno lo nombra y dice robótica o es súper difícil. No, los chicos lo hacen mucho más fácil, tienen menos prejuicios, tienen menos complejos a la hora de aprender y se animan. Entonces nosotros seguimos a ellos. Ese es el cambio del paradigma de la educación. Es decir, basta el docente el que tiene el saber. No, el alumno también conoce y nosotros tenemos que tomarlo y de ahí seguir. Con el prototipo, por ejemplo, para el diseño, estábamos los tres mentalizados que podría llegar a ser tal prototipo. Lo dejamos que ellos los creen y salió totalmente otra cosa, por ejemplo. Entonces como que te van sorprendiendo día a día.